... Pedrucho, ¿quieres asaltar a Miguel? Venga, venga, vete a mi isla que este truco está muy chulo. Lo primero que, bueno, veis que Miguel está ahí muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy lejos, veis eso de ahí, esto lo hemos probado antes, vais a un tiempo hacerlo, pero no pasa nada, aquí hay los aviones, Pedrucho, te espero, corre, ten permiso, ¿qué haces? Bueno, Pedrucho, vamos a saltarlo. Vamos a, primero, para que está el momento, ¿no? Hacemos así, y, uy, joder, y ya está, y ya está, y ya está, ahora, ahora, y eso que habéis ahí, es la central creativa del tráfico, en la central creativa, es la central creativa, y Miguel está por las montañas, por ahí. A Miguel la cuesta una cuesta de montañita, eh. Vamos a pagar por esto. Vamos a ver la pista, eh. Porque te vas, metete, y vamos a saltar, tío, e intenta ir a la misma velocidad que yo, Pedrucho. Es que tienes que ir bajo para eso, esta es la central creativa. Creo que sí, me ha ido el mínimo. Ahí está, mira. Esto va a ser un pequeño truquillo. Venga, vamos a decir, venga, cuando estés más cerca, ya sabes lo que tenemos que decir. ¡Miguel! ¡Miguel, ven aquí! Es que me da gracia porque esto es divertido porque atacamos a Miguel, tío. Ya, pues que el avión se destruye ahí. Ahí, esa, esa isla de quién es, eh. Creo que es del Pedruso. Creo que es mío. Parece el Dani, es tuya, que sí es tuya. Ha hecho el Miguel esta, esta ahí ve el puntito. Sí. ¡A la ataque! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! Esto, tío, esto está muy gracioso, tío. ¡Al ataque! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! Ahora, no, parece que Miguel está sin isla, pero ahora cuando nos acercamos más, parece su isla. ¡Miguel! ¡Vámonos a la mierda! ¡A la, a 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 que lo cojo! Lo cogió. ¡Miguel.té! Vale, ¿qué haces, o terminamos ya, o, o volvemos a nuestra, a nuestra casa? ¡Ché! ¡Vamos a nuestra casa, tío! ¡Venga! A nuestra casa vacía y solitaria, de soto. ¿Qué haces ahí? ¡Ven, ven, ven! Te recojo. ¡Múntate! ¡Vámonos! ¡Que Miguel! ¡Venga, vamos a recojar a Miguel para que vuelva a nuestra, a Miguel, a nuestra, hemos atacado a Miguel, entonces, ¡múntate, Miguel! Ya nos podemos ir a nuestra casa. ¿Ti? ¿Pues creo que no? ¡Que me muero! Bueno, terminamos ya, Pedrucho. Os enseñamos cómo nos va a hacer la vida. ¿Qué te parece? ¡Venga, sí! Ahora volvemos cuando Miguel no haga el ataque. Volvemos a la central. ¡Chicos! ¡Miguel, mira dónde está! ¡Miguel, mira, mira dónde está! ¿Me viene al ataque? ¡Vamos, cógete tus armas trucheras! ¡Para atacar a Miguel! ¡No, no es al cae miguel cae mira lo que viene miguel ay uy se ha movido justo cuando le pasa que los ataca pedrucho hay que hacer algo me cae me cae me cae me cae me cae bueno espero que os haya gustado este video esta chulo la verdad un poquito divertido esto se puede hacer aquí un minijuego de esto espero que os haya gustado guerra de aviones darle a like suscribiros a los dos a los tres canales y nos vemos en el próximo vídeo chao